En tu pelo, en tu pelo es una de esas canciones de antaño, canciones clásicas, un bolero Una canción media aflamencada, que primero escuché la voz de Javier Solís y era de mis preferidas Entonces cuando hubo la oportunidad de hacer un homenaje, esa fue una de las canciones que escogí Curiosamente los cantantes de música mexicana somos básicamente cantantes de covers Excepto algunas excepciones como José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez, Juan Gabriel, Jorge Negrete, Pedro Infante, Javier Solís, Antonio Aguilar, Vicente Fernández, Miguel Aceves Mejía Pepe Aguilar, Alejandro Fernández, Pedro Fernández, somos más intérpretes que otra cosa En realidad más intérpretes que compositores o músicos Y eso no menosprecia ni demerita, al contrario, es más difícil encontrar un buen cantante que un buen músico Por lo tanto el mérito es versionar diferentes canciones, es decir, de repente una canción como para todo el año, la cantaban todos Todo el mundo la grababa, todos los artistas de esa época ganaban para todo el año, por decirte algo Entonces si querías una versión con Flor Silvestre la tenías, si la querías con La Tariacuri la tenías, si la querías con Lucha Villa la tenías, si la querías con Lucha Villa la tenías, si la querías con Lola Betrán la tenías Eso se fue perdiendo y ahora si se fijan regresó con una fuerza desmedida, es más hasta ridícula En los jóvenes, en el reggaetón, en las canciones que todos los youtubers hacen covers Regresó ese rollo de versionar y ponerle tu corazón a X o Y canción Y este es el caso de En tu pelo, ojalá les guste, aquí en PP50, su intérprete para ustedes En tu pelo tengo yo, el cielo en tus brazos el calor, del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca hay un panal, de miel en tu aliento escucho ya, tu voz por tus ojos y tu voz